Hola a todos leones y leonas, soy MAPXMEN y sí, como ya veis en el vídeo, vuelve Destiny 2. Y ojo, lo vuelvo a repetir lo que dije hace unos días en un vídeo, no, no vuelvo a Destiny 2 en plan a full como un auténtico loco, pero sí que de vez en cuando haremos este contenido principalmente en Twitch, ¿vale? Una o dos veces por semana, pues ayudaremos a suscriptores y jugaré con vosotros a Destiny 2, simplemente en Twitch, o sea. Así que si no me seguís en Twitch, seguidme por ahí porque en YouTube va a haber pocos vídeos de Destiny 2, ya lo dije, a lo mejor hago una partida chula como esta y la quiero subir, pero en principio el canal de YouTube quiero que tire para otro sitio. Simplemente deciros también que mientras estéis viendo este vídeo, estaré en directo ayudando a suscriptores hoy en Osiris. Sí, efectivamente, volvemos a Osiris también y le vamos a dar mucha, mucha, mucha caña en ese sentido. Al menos la vez que estemos en directo una o dos veces por semana, que principalmente será en Osiris, obviamente. Nada más, os dejo esta partida de Destiny por aquí, recordad también suscribiros y dejar un buen like por aquí por YouTube si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo, chao. Desactiva el micro del mando, ¿cómo hago eso? Porque tenéis por HDMI, claro, o sea, los cascos no los detecta como tal la play, ¿sabéis? Hostia. Buen empujón. Joder. Están maneados por usar la alba, ¿está? Pues sí, la he echado. El enemigo ha reclamado la zona T. Es un clip a eso, soy extremadamente bueno, tío. Pues sí, la he echado. Vale, fuera dos aquí Para el medio que me voy Hostia Hostia que se nos puede liar, eh Que si bro, que si Deja de tirar flechas Hostia Creo que se me lía Que tengo ahí un pistole detrás Madre mía La que hay aquí liada Granada De 300 de IQ ahí, eh Adiós Vale, saldrá otro por ahí No creo Ay, que raro se ha movido Uf, casi me matan otra vez Estoy a un pelo de vida Todo el rato Eh, bro, tío Vaya partida Venga, a tomar por culo el saltante A por esos ahora Buena ese No te vayas Ay Pensaba que Estaba FK Y yo tan tranquilo Asomándome a él, ¿sabes? Aquí puedo morir rápido, eh Si no me muevo Vale, vale Nada, nada Aparecerán aquí Sí Nada, nada Ahora que me acostume Este mandito bien Hostia Ahora que me acostume Este mandito bien Se vuelve el map X-Men De Que todos conocéis Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vaya partida Adiós 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 Adiós